Nos encontramos aquí y vamos a charlar con Cecilia y con Facundo para que nos cuenten cómo han tomado la noticia, si bien ellos todavía no han sido notificados fehacientemente de este cambio de carátula que vos hacías mención recién, este cambio a un homicidio culposo doblemente calificado justamente por esta conducción temeraria vehicular y el exceso de alcohol en sangre. También recordemos que fue determinado que el conductor, este joven de 22 años, tenía 0,7 de alcohol en sangre. Aquí está Francisco en la foto. Bueno, enterarse de esta noticia, del cambio de carátula, ¿lo esperaban a esto? Y es necesario, creo que a partir de estos resultados de los peritajes estos, sí, que se va adecuando más bien a la realidad que fue y que, bueno, se va determinando ahora a medida que van saliendo resultados, que me parece que sí que es adecuado. Hablábamos recién fuera de cámara, una situación dada un miércoles, un jueves, un jueves a la mañana, a las 6.50, muy temprano, cuando justamente usted, Facundo, acompañaba a sus hijos para que tomaran el colectivo y fueran al colegio. Saber que hoy este conductor tenía alcohol en sangre, habla de que tal vez este conductor pudo haber trasnochado, bueno, situaciones que hacen pensar aún más en lo que sucedió y el porqué también, ¿no? Sí, eso, si bien decía usted que todavía no tenemos bien la información oficial que nos va a dar el abogado ahí dentro de unos momentos, pero sí, si es así, sí, yo creo que salir a esa hora con ese alcohol, o sea, es algo totalmente irresponsable y, bueno, por lo visto se está dando más o menos lo que yo percibí ese día, que yo lo vi todo y vi esa forma de conducirse, de la velocidad que venía, habla de que sí, algo había, algo había que yo sospeché en un primer momento que algo de eso había. Tenía muy alta velocidad. Sí, yo no soy perito ni nada, pero por lo que he visto, la forma que venía, la forma que frenó, dónde frenó, eso habla a las claras de que la velocidad era algo muy, muy, muy sobrepasado de lo normal. Ahí en esa zona hay varios carteles antes que dicen senda peatonal, que está la policía, que está el pueblo Santana ahí cerquita, hay cerruchos, todo indicado. Las advertencias. Las advertencias que había y no respeto ninguna, se ve. Y además la indicación justamente de que hay gente que sube y baja del colectivo en ese mismo sector, ¿no? Claro, sí, o sea, hay paradas del colectivo y obviamente siempre, si uno se va acercando a cualquier pueblo, en cualquier ruta, si usted apenas ve un cartel que diga algún pueblo, obviamente que va a haber una parada del colectivo, que ahí va a haber sendas peatonales, y bueno, este hombre no, se ve que no respeta nada. Ese mismo día, este joven de 22 años, ¿pudo hablar algo, manifestó algo en ese mismo momento? ¿Cómo lo vio usted? Sí, se bajó y sí, se puso a llorar, no, 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 dijo que se despistó, pero no, llamó a los padres, pero no, 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 en ningún momento pidió discurso, o sea, obviamente estaba perdido, digamos, porque no, 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 no sé, la otra cosa no, yo lo veía, por eso le digo yo, en un primer momento sospechaba que algo tenía este joven, porque no, 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 la forma de que se accionó, no, no, no era normal, digamos, pero bueno, después de la experiencia, ir a decir que realmente qué pasó, pero en un primer momento yo noté eso. En esta misma plaza, pero del otro lado, la semana pasada también se manifestaban los ciclistas por la muerte de un joven que fue atropellado por una camioneta Hilux, que también el conductor presentaba alcohol en sangre. Digo, la discusión de las muertes de jóvenes, tan jóvenes, por conductores irresponsables que beben, ¿cuál es el mensaje que hay que dar? Lo que hablábamos recién, Fernanda, de tomar conciencia. Yo le dije en la primera nota, cuando vos tomás un vehículo, sabés lo que implica el ejecutar tus valores, el poner en práctica todos los valores, todas las reglas, todas las conductas que conlleva ese manejo. Si vas a tomar, no manejes, el alcoholemia cero, todo eso es Córdoba. Estar muy claro, lo sabés y rendiste un carnet, y tomar conciencia de que el alcohol daña tu percepción, recién me decías vos, la destreza en el manejo, ni hablar sueño, ni hablar cansancio, ni hablar drogas. Entonces, ser conscientes, porque si hubiese más conciencia en esto, desde los jóvenes hasta los adultos, se evitarían muchos accidentes. En el transcurso de estas tres semanas, ¿cuántas víctimas hubo? Hubo tres o cuatro de conductores con alcohol. Y aquellos que huyen y no se hacen cargo, o bueno, o el que es detenido en este caso como el nuestro. Y bueno, que caiga el peso a la ley que corresponda, que la justicia que corresponda. Si vas a trabajar, no tomás, manejas con prudencia, respetas la empresa por la que trabajás. Eso implica el tomar las llaves de un vehículo, de una moto o de lo que sea, de un camión, de un colectivo. El ser responsable, el cuidar al pasajero, al transeúnte, como decía Facundo, la ruta estaba señalizada. Máximo a 60 kilómetros, senda peatonal, cruce de niños, policía a 400 metros. Está todo claro. Rutas iluminadas, estamos hablando de rutas iluminadas. Entonces, no sabes por dónde tomar qué es lo que sucedió ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Farán. Bueno, hasta allí entonces, Cecilia, haciendo esta reflexión acerca de lo que sucede cuando los conductores al volante son irresponsables, ¿no? Son vidas, son vidas que se pierden por hechos viales que no se pueden denominar accidentes porque está involucrado el alcohol en los conductores. Gracias.